¡Los del Kent, boludo! Basta, boteo, va a querer esa botea, mira como se va el negro Sí, ya boteo Ayúdenme Venga, venga, rápido Toquemos el botón Toquemos el botón, toquemos el botón ¡Ahhh, mierda! ¡Ay, tengo miedo! ¡Los del Kent! ¡Lo cogemos con mi cara! ¡No! ¡Lo cogemos con cara en mi! Pj1 P2 ¿Lo cogemos con el helés hijo de puta? Lo mató en mi cara, lo mató en mi cara, ni siquiera se defiende No, boludo, noo Estúpido No, no... Estúpido, boludo Su perro boludo Ustedes, boludo, si tienen 7 videos son cosas de piera, boludo